Mi ambición por ser abogada ha sido siempre vocacional, desde pequeñita a pequeñita. Yo me veía con una toga puesta en un tribunal defendiendo lo que fuera, pero defendiendo algo. A partir de ahí siempre quise estudiar Derecho y siempre quise ejercer la abogación de abogada y al final lo he conseguido y es lo que he estado haciendo durante mis 27 últimos años. La mayoría de los asuntos que llevas tienen detrás un gran peso humano, porque del resultado al final es lo que va a influir en el desarrollo de la vida de tu cliente. Como colegiada lo que puedo transmitir es mi experiencia con el colegio. Afortunadamente yo nunca he tenido un problema grave, pero sí que es cierto que en las batallas que día a día tienes que llevar a cabo las pocas veces que llamas al colegio de abogados para pedir ayuda no se te dan. En la actualidad partimos de una sensación que tenemos todos de que el órgano colegial lleva un derrotero y los abogados llevamos otro derrotero. Es algo que mantenemos todos con nuestras cuotas, pero no tienes la sensación que te reporte nada ese esfuerzo económico que tú haces todos los meses para mantener el colegio. Raúl tiene todas las cualidades que he dicho del decano ideal. Raúl además parte de una base que para mí es muy importante, que lleva durante muchos años ejerciendo, es un abogado que va a tribunales, que tiene contacto con jueces, que tiene contacto con fiscales, que tiene contacto con otros abogados. Y todo eso hace que él tenga una serie de capacidades y de habilidades para poder hacer la transformación que se necesita en el colegio para que el colegiado se integre dentro de lo que es el colegio y el colegio sea la casa del colegiado. Vota, activa el cambio. Candidatura de Raúl Ochoa al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.